Desde nuestra página web, haga clic en Patient Portal. Desde la página del portal de paciente, puede cambiar a versión en español, haciendo clic en el botón de español. Ingrese su nombre de usuario y contraseña. Y presione Iniciar sesión. Desde el tablero, haga clic en la banda de citas y seleccione Solicitar cita. Llene las casillas requeridas seleccionando la facilidad médica, su proveedor, tipo de la visita, razón de la visita, fecha y tiempo preferido, y haga clic en el botón Búsqueda. De la lista de citas disponibles, haga clic en el botón Programar de la cita que desea programar. Verifique la información de la cita programada y haga clic en Sí. Y así de fácil, programe sus citas.